Hace 10 años que nos creamos, porque nos creamos solos, y hace 10 años que venimos renegando con el tema de alimentos, entre otras cosas. Y en esta historia, digo, ¿ustedes cómo se solventan? Con la gente. Con la gente, ¿hay una cuota que aporta la gente? Hay gente que aporta, hay gente que dona, hay gente que dona alimentos, hay carnicerías que nos dan recortes, hay pollerías que nos dan carcasas, pero las necesidades son cada vez más. Nosotros tenemos gente que nunca pidió, nunca pidió, muy buena gente, que no tienen para comer ellos. Entonces empezaron a pedir. Y gente que siempre pidió y que pide cada vez más. Y hay una problemática en este momento, que la gente se va de San Carlos y abandona los animales. Tenemos un problema con, eso es lo que quería contar, tenemos un problema con, nosotros no. Viven, la gente que alquila, ahora no les permiten ingresar con animales. Ajá, esto es bastante frecuencia. Sí, ahora no se permite entrar con animales, entonces ¿qué hacen con los animales? Los abandonan, porque no tienen a dónde ponerlos. Entonces nos encontramos con la falta de castración, que es el tema recurrente de siempre, la falta de castración, genera más cachorros. Perdón, ¿hay castraciones? Lo que ustedes dicen que no son suficientes. No, no son suficientes, no mueven el perímetro, es lo que venimos diciendo hace un montón. Y a las pruebas me remito, miren las redes sociales, cada vez más animales que se ofrecen cachorros, doy cachorros, doy cachorros, doy cachorros. Cada vez más animales, damos gatitos, damos perritos, damos perritos, damos gatitos. ¿Por qué? Por la falta de castración. La gente no tiene para comer, va a castrar. No puede. Siempre digo que una perra de su descendencia en 5 años te generan 25.000 crías. Entonces, al no generar suficientes castraciones, se reproduce. El animal no piensa, bueno, yo voy a esperar hasta que me toque el turno y veo cuando me... No, se reproduce. ¿Pero ustedes no notan que hay una disminución de animales en la vía pública? A ver, nosotros tuvimos así. Cuando llegamos al grupo, a la comunidad, eran hordas de perras en celo que corrían, que se cruzaban, animales que las seguían. Todo totalmente desmadrado, como decían algunos. Después, gracias a las castraciones, a la toma de conciencia, bajó muchísimo, muchísimo. Y ahora, por la falta de alimento y la falta de castraciones, vuelve a subir. Y esto recién empieza. Esto va a ser mucho peor. Una señora, el fin de semana, me dice, yo adopté a este perro, dice, y no veo la hora de sacármelo de encima. Y yo le expliqué que vivimos en una comunidad. Ah, y dice, si yo me deshago del perro, ¿a quién le molesta? ¿A quién le molesta? Ese perro se cruza la calle, un muchacho en moto viene, se mata, decirle a la mamá de ese muchacho que vos no tenés nada que ver. Eugen, la problemática hoy es la falta de alimentos. La falta de alimentos y la falta de castraciones. Esas son las dos problemáticas que tenemos puntuales. Porque si hay castraciones, no hay perros. ¿Y alimentos la municipalidad les ayuda? La municipalidad nos daba 300 y pico de kilos, nos bajaron a 120, pero el problema es que no solamente nos bajaron a 120, sino que bajaron la calidad. Los perros lo comen y lo vomitan. Se descomponen. No le podemos dar ese alimento. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Compramos tres veces más cantidad y con ese alimento lo rellenamos, como para que tengan más cantidad, tengan la panza más llena. Pero ese alimento no se puede usar tal cual lo traen, porque cuando se lo dimos, terminamos con todos los animales descompuestos. Y todo lo que es atención veterinaria nos encargamos nosotros. Casi que... Que dicho sea, disculpame, dicho sea de paso, en diciembre terminamos, después de todos los beneficios y todo, terminamos debiendo 20.000 pesos. En este momento estamos debiendo casi 85.000, 90.000 pesos. En veterinarias. En veterinarias. ¿Esto es por trabajo del veterinario o no sé cómo...? Por ejemplo, el fin de semana hubo que sacrificar a una perra que estaba con un cáncer, vomitando sangre, en la calle. No podíamos dejarlo así. Tuvimos que hacerlo sacrificar. Pero como es un fin de semana nos curan más. Entonces, tuvimos que hacerlo sacrificar. Perros que, por ejemplo, vienen... Encontramos una perra, no sabemos si está alzada o no, si está preñada o no, y la tenemos que castrar urgente antes que se desarrolle un embarazo. Lo tenemos que pagar nosotros. ¿Cuánto será una castración para ustedes? Y creo que estaba en algo de 2.500, 3.000 para nosotros. Que no es lo que paga la municipalidad. Yo sé lo que paga la municipalidad, pero no estoy autorizada para hablar. Pero no es lo que paga la municipalidad. Después, tengo mi perro enfermo, tengo mi perro gusanado. Perros, época de gusanos, entidades de gusanos. Y las otras comunas de nuestro alrededor, ¿ustedes participan también con ellos? ¿Les piden colaboración también a ellos? ¿Están castrando ellos? San Carlos Centro es Callejito de San Carlos Centro. Ah, es solamente de nuestra ciudad. Es solamente de nuestra ciudad. ¿Y les piden ayuda a ustedes para que vayan? Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Y entonces ustedes qué hacen? San Carlos Sur, no. San Carlos Sur, la gente nos pide ayuda, no el municipio, no la comuna. Y depende el caso. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, la otra vez había un perro en San Carlos Norte con toda la oreja agusanada entera, hasta el tímpano agusanado. Bueno, el muchacho que está ahí está solo, entonces lo ayudamos, lo acompañamos. Él hizo el tratamiento, acompañado obviamente por el veterinario, es el veterinario quien indica, y nosotros lo acompañamos. La comuna de San Carlos Norte castra. No la media que tendría que castrar, pero castra. San Carlos Sur, no castra. Matilde, ahora tenemos una reunión con el nuevo presidente comunal para ver cómo empiezan a castrar. Tienen todas las intenciones. El problema es otro también. Que no solamente nosotros tenemos un problema de generar animales, sino que nos empezaron a tirar. El fin de semana aparecieron dos alguitos en el cementerio. No tenemos tránsito. Nadie nos da tránsito. ¿Tránsito a qué le llaman a ustedes? Por ejemplo, la perra esta que encontramos con cachorros. Una señora se hizo cargo, lo tenía en la casa, mientras que nosotros los dábamos. Eso es tránsito. Vos cuidás al animal. Nosotros nos encargamos de darte el alimento. Vos los tenés hasta que nosotros los damos. Pero si no tenemos tránsito, nos tenemos que dejar en la vía pública. Con el riesgo que eso significa. Para el animal y para la gente. Porque un animal en la vía pública, desorientado, con hambre, es un riesgo. Es un riesgo para el animal porque lo van a atropellar y es un riesgo para la persona que lo atropella y se puede matar. Es un riesgo para toda la sociedad. Evidentemente, nuestras acciones tienen consecuencias. Todo. Nuestras acciones, digo, como obramos con los animales. Es decir, si hubo tres mil y pico de castraciones y no mueve la aguja del amperímetro, esto es porque también nosotros como sociedad seguimos dejando a los perros en la vía pública, no seguimos castrando y demás. Claro, esto es una cuestión pública, es una cuestión de salud pública. Todo lo que sea chicos, animales, todo es salud pública. Yo no lo entendía eso. Me costó muchísimo entenderlo. Hasta que me agarró una abogada en Santa Fe, una abogada proteccionista y me lo explicó. Es largo, tendría que ser un programa entero para explicarlo. Pero es todo salud pública. El Estado es el que se tiene que encargar de todo. Y no envenenando, como hacen en otras localidades. Es tomando cartas en el asunto. Por ejemplo, hay países donde no tienen animales abandonados. Como hicieron, muy bien. Porque tu perra se reproduce, genial. Tenés una multa de 200.000 pesos. Vas a ver que no se reproduce más. Vos abandonás un animal en la calle, no hay ningún problema. Una multa de 200.000 pesos. Como el casco. Nadie usaba casco en San Carlos. Pusieron multas. Todo el mundo, vos ves a alguien sin casco. Es una cuestión de tomar cartas en el asunto. Pero nosotros, cuatro gatos locas, como somos, que venimos laburando hace 10 años pulmón, sin recursos propios, limosneando, porque estamos limosneando permanentemente. Que nos ayuden. Hacemos lo que podemos. ¿Cuánta gente son hoy en Calle Gerito? ¿Cuatro? Cinco. Cinco. Bueno, bueno. Hay dos aisladas, así que somos tres. Una se va a fin de mes, porque no resiste a la presión. ¿Y no se suma gente a Calle Gerito? No. No. ¿Cuáles son las críticas más grandes que reciben? O las más injustas. A ver, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen aquello? ¿Por qué Calle Gerito no juntan los perros? ¿Por qué Calle Gerito no hace esto? ¿Por qué Calle Gerito no lo hacen ustedes? Es como decir, ¿y por qué Caritas no saca a toda la gente pobre de la calle? Es imposible. Porque Caritas no es la función. La función es acompañar Caritas. Calle Gerito es acompañar. No es nuestro. No son nuestros los animales. No es nuestra responsabilidad. El fin de semana, no voy a dar nombres porque no importa, una señora llamó diciendo que el perro de ella, domingo a la tarde, que el perro de ella tenía un tumor, que si nosotros se lo podíamos hacer tratar, porque ella se iba de vacaciones y no se podía encargar. me ofendió. Yo me sentí ofendida. Me sentí lastimada porque nos estaban usando. ¿Tenés dinero para irte de vacaciones porque no tenés dinero para tratar a tu animal? Y bueno, si no lo dejo en la calle. O lo vienen a buscar o lo abandonamos. Vienen y me retiran ya este animal porque yo tengo derecho a vivir y este animal no me deja vivir. Entonces, pedirle al Estado que se haga cargo. No nosotros que tratamos de ayudar. Sí, también en teoría, yo entiendo el concepto de que el Estado debe reforzar, sin lugar a dudas, debe acompañar, debe estar presente, también sin quitar las responsabilidades individuales que cada uno tenemos sobre nuestros animales. Lo que pasa es que somos todos hijos del rigor. No, está bien, pero me refiero, planteándolo objetivamente, es que si siempre le pedimos a todos los Estados que se hagan cargo de tal o cual cosa, previo a llegar a esa situación, hay una responsabilidad que nos cabe a cada uno de nosotros. Si tenemos más cosas, es como si le pido al Estado, che, controlame a mi hijo, necesito, necesito, pero también hay una responsabilidad nuestra sobre cómo conducimos a nuestros hijos. Fíjate que a lo largo de la historia, vamos demostrando que somos hijos del rigor. A las mujeres se les permitía, nadie decía nada. cuando le pegaban. Algo habrá hecho, por algo le pegaban. Ahora es que le peguen a una mujer. El tema del casco, es como que el Estado tiene que poner las puntas... Articular legislación para que... Para que se empiece a actuar. Te entiendo. No es que nosotros queremos que pongan multas, sino que coloquen los puntos sobre las ideas, entonces la gente empieza a trabajar. Si vos no tenés ninguna consecuencia, si vos robás, matás, asesinás, y nadie te dice nada, vos lo seguís haciendo. ¿Ustedes tienen datos de alguna ciudad que sea ejemplificadora? Que ustedes miren como diciendo, mira, esto pasó en tal lugar, hicieron esto y otro resultado. Después te iba a pasar un video sobre los países nórdicos, como hicieron. No hay animales en la calle. No hay animales abandonados. Y lo que hicieron fue muy simple, muy simple. Colocaron multas a la gente que abandona, a la gente que maltrata, multa a la gente que se reproduce. No sé. Reproducen animales y los venden. Pero muchas veces hay endogamia. Reproducen hermanos y los venden. Todos enfermos esos perros. Todos enfermos. Porque no pueden reproducirse entre hermanos por una cuestión de endogamia, por una cuestión de carga genética. Entonces, empezás a alargar al mercado animales. Enfermos. Los cobras. Y vos, ¿qué capacitación tenés para hacer eso? Para eso estamos profesionales. Se dedican a eso. Entonces, si limitamos la reproducción en general, animales de raza, ah, no, dice, porque si vos no reproducís al animal de raza, se va a extinguir. Estamos muy lejos. Con refugios de 800, 900 animales. En Santa Fe, te estoy hablando, no te estoy hablando de lejos, eh. Por eso el proteccionista está en contra del refugio. La tendencia es no refugio. No refugio, no refugio. Cuando se arma un refugio, todas las proteccionistas de la zona se encargan de hacerle total, todo tipo de repudio. Porque no es la solución. La solución es la castración. En este momento nosotros necesitamos más castraciones, lugar de tránsito para tener a los animales mientras que logramos ubicarlos. ¿Lugar de tránsito son viviendas particulares? Claro. No hay más gente que quiere tener animales en tránsito. No hay más gente que quiere nada. Y alimento. Alimento, alimento, porque el perro, por hambre, sale y destroza. si vos tenés dinero, te vas al supermercado y te compras el comercio. Si no tenés dinero, el Estado te suministra. Si vos tenés dinero, vas al sanatorio. Si no tenés dinero, vas al hospital público. Y si sos un animal de la calle, enfermo, sin un peso, ¿qué haces? Y sin nadie que sea de perro. ¿Te la rebuscás? Otra cosa que quiero... Ayer iba caminando con mi perra, tenía tres perros atados y uno sin atar. Pasé y una señora le dio un escobazo a mi perra. ¿Por qué? ¿Y por qué caminaba? Iba conmigo, caminando. Entonces, generan agresión sobre los animales y después no entienden por qué los animales son agresivos. Euge, ¿cómo hace la gente que quiere colaborar con Callejeritos en dar alimentos? Al Facebook de Callejerito, al número de teléfono en Callejerito y mucha gente se acerca a los domicilios particulares de nosotros, que todo el mundo lo conoce, o Almendra, en el negocio de la tata Becci, ahí, mucha gente pasa y se lo deja a ella.